Mamá me voy a vivir con mi novio Nuestra sección dedicada a las personas que se van a vivir con su pareja Pero atención, porque hay cosas que tú, oh joven borrega, debes saber antes de ir a vivir con tu pareja Claro Por primera vez, cuidado, cuidado Hay que discutir muchas cosas antes Y aquí tenemos algunos asuntos que deben ser aclarados Sí, porque la convivencia, el día a día Cuidado, no se escriben muchos oyentes Ay, me voy a vivir con mi novio, me voy a vivir con mi novia Pero guarda, no es todo miel sobre hojuelas No, no Bien, primera cosa, el orden de cada uno ¿Cómo el orden de cada uno? Claro, si usted dónde deja las cosas Ah, sí, sí, deben ponerse de acuerdo en dónde va cada objeto Ah, sí Esto Esto hay que ponerlo acá No, para mí es lo primero que hay que hacer cuando uno se casa O cuando uno se pone de novio o lo que sea A ti, por ejemplo, te encanta que todo lo de la cocina esté en la cocina Pero puede que tu pareja, o joven borrega, quiera tener un par de jugos en el armario Ah, a mí me encanta tener jugo en el ropero ¿Jugo en el armario? Sí, porque le da sed de noche Y como el jugo también le da hambre Hay rosquillas, chocolate, bola de fraile Que se vaya a dormir a la cocina Todo en el ropero Que vas a dormir a la cocina Si esto va a sacarte de quicio, Barton Es mejor que no nos casemos Y bueno, la verdad que Que no nos vayamos a vivir juntos Ya te lo dije Es que así son las cosas Y bueno, pero un poco hay que ceder ¿Vio cómo es en la convivencia? Hay que ceder un poco, sí Las bolas fraile las podés tener El chocolate no Las bolas sí, el chocolate no El chocolate no Después, cuidado con el problema del insomnio Los ronquidos, las patadas Y otros males nocturnos Si has vivido sola Puedes no saber que roncas de noche Claro, porque ¿quién le dice? ¿Quién le dice? Nadie El portero Sí, bueno No me diga que no ha pasado Aunque sea una noche con alguien Una amiga Sí, pero si usted pasó una noche Por ahí no le dicen ¿Cómo me van a decir? Por pudor no le dicen Yo digo siempre Mirá, si hay que roncar Que pareces un chancho No, pero Si usted, por ejemplo Está compartiendo el lecho Sí Con alguien que ronca Si usted le pasa una uña Por una parte del cuerpo ¿Cuál puede ser? Esta, por ejemplo Ah, sí Genera como cierta incomodidad Que hace que deje de roncar Claro, sí A mí cuando me hacen eso Enseguida lo primero que hago Es dejar de roncar Cuando me rejuñan ahí ¿Dónde usted dice? Después quizás arranca otra No, con suavidad le estoy diciendo Claro, claro Pero a lo mejor no solo ronca Sino que pateas Sí O badeas O lo que sea Sí Cada uno hace lo que puede ¿No es cierto? Hay gente que habla en sueños Claro O peleas por el control de la cobija También Ah, eso sí Eso da mucho Ah, sí, sí Hay gente que Hay que tener sábana larga Mmm Que le sobre bastante Con bastante juego Sí, sí Y se da vuelta y te arrastra toda la sábana Sí Y te deja desamparado ahí en medio de la cama, ¿no? Además, si tu pareja sufre de insomnio Puede que se tome a mal Que tú duermas Ah, sí Claro Sí Siempre me pasa ¿Y qué? Mi novia me dice Si ves que yo tengo insomnio ¿Por qué dormís? Y claro Degenerado Degenerado Claro O peor Que use la televisión Para intentar dormir Sí Está todo el tiempo Y a lo mejor Tú no puedes conciliar el sueño Por la televisión Al revés Sí Está el boxeo toda la noche No puede existir el amor Es muy difícil Si uno necesita la tele para dormir Y el otro no la soporta Bueno ¿Qué estamos haciendo juntos? No, no, no ¿Qué estamos haciendo juntos? No, bueno Pero se puede Hay algunas cosas que se pueden consensuar Porque veo que Queda prendida la televisión después Toda la noche Sí Y si nadie la apaga Están Nadie Yo no la quiero apagar Que toquen el manto sagrado Vio que están los O están los del bingo Hay uno que hay que adivinar Unas palabras Ah, sí, sí Que le mezclan todas las letras Usted qué canales ve Me parece que Esos quedan Queda toda la noche prendido ¿O queda así? Sí, sí, claro Dice Después Acá vienen temas Que a mí me importan un bledo ¿Quién saca la basura? Ah Y bueno Ojalá yo Ojalá yo me peleara con mis novias Por cosas como esas Nunca peleé por eso Pero porque usted no saca la basura Las preguntas son otras Sí, yo las saco No me importa Este ¿Por qué tardaste tanto en sacar la basura? Claro, no Si los dos llegan cansados del trabajo Puede que ninguno quiera sacar la basura Lavar los platos Llegar el baño No, no queremos Ya lo dejamos sucio Y bueno Y Dios en la de todos Si están de acuerdo los dos Las preguntas más terribles son ¿Quién era esa tipa que te llamó por teléfono? Eso Claro Esos son los asuntos Después Hobbies irritantes Tocar el oboe a las 3 de la mañana Bueno Pero eso no es hobby Tocar el oboe Sí, sí, sí Bueno Si te gusta desarmar los electrodomésticos Pero no armarlos de nuevo ¿Y por qué? ¿De qué le tiene un...? Que trata de arreglarlo Si no puede Yo hacía eso cuando era chico ¿Y para qué? ¿Lo desarmaste? Por ahí no andaba algo Y yo lo desarmaba Después lo quería armar Y no me salía Se olvida el orden La ropa sucia ¿Dónde la pone? Ahí está el asunto O la va tirando La ropa sucia La tiene que oler La tiene que probar La tiene que mirar al trasluz Y bueno Pero por ahí a veces su novia le pregunta ¿Esto está sucio, Roberto? A ver, dice usted Y hace todas esas maniobras Igual cosa que está en el piso Está sucio Está sucio Ya es declarado Esa es la señal Claro, sí, señor Bueno También pasará Con la ropa limpia lo mismo Si no sabes dónde ponerla ¿Por qué? ¿Dónde la va a poner? ¿En el placar? En los pejones, bien Ay, a mí me gusta perfumármela ¿Toda la ropa? Sí, sí Pero ya me parece suficiente Con el olor a jabón del lavadero O de lavarropas Que además le tira perfume a la ropa Sí, sí No, me parece un exceso Bueno Eso hay que ponerse de acuerdo Después el uso del bar Cuidado que ahí terminan muchos romances Muchos romances Incluso muchos romances históricos Sí Han terminado así ¿Por qué? ¿Cuál? Si no hubieran terminado Si no hubieran terminado trágicamente Como por ejemplo El romance de Mayerling Pero ¿Fue por el baño? No, no Fue por el baño Pero Rodolfo de Haburgo Se suicidó Pero Si se hubieran casado ¿Qué? Hubieran terminado Peleándose por el baño No, señor Primero que no sabe Qué es lo que pudo haber sucedido Sí, sí, sí Bien Después se establece Si el baño Si cerramos la puerta O no cerramos la puerta Eso cada cual La costumbre ¿Por qué va a dejar abierto? Yo también Pregunto lo mismo ¿Por qué voy a dejar abierto? Sí, sí Parece que cada uno Hemos ido a un hotel Donde no había puerta En el baño Nosotros Sí, ahora hay de esos hoteles Pero No solo que no había puerta Sino que no había No había pared No había ni pared Claro Entonces uno estaba En una habitación Ahí estaba durmiendo Y Por ahí me tocaba dormir Con usted, Barto Sí Y usted iba a lavarse los dientes Y yo tenía que ver Cómo usted se lavaba los dientes Y tuvo suerte Porque tuve suerte No es cierto Así que bueno Cuidado Porque Acá hay una manzana De la discordia Sí Que es justamente El tema de los alimentos Los hábitos Alimenticios De tu pareja Por ejemplo Si ella es vegana Y come Todos vegetales Y usted por ejemplo Es radical ¿Qué tiene que ver Ser radical? Ah, no es No, señor ¿Hay radicales veganos? Es radicales que comen asado Sí, hay radicales de toda clase Y sí, señor Hay de todo Ahora Si usted por ejemplo Si puede ser de la unión cívica radical Y come asado Claro Y su novia es Es vegana Es vegana Del pro Del pro Ah, pero los radicales también son del pro Claro Bueno, no importa Bueno, pero es vegana de Peronista Peronista Ahí está Y va a tener un problema Y va a tener un problema ¿Va a tener un problema? Sí O se pueden encontrar en el consenso Hay que buscar un consenso Sí, sí, sí Y dice Cuidado, ¿eh? Ahora que viven juntos Y cocinan para los dos Ah, eso es peor todavía Tendrán que ver Qué van a comprar De qué marca Sí A mí no me importa Todas esas cosas La gente se pelea por cosas Que Mira que yo soy peleador Pero nunca por esto, ¿no? Bueno, bueno El estilo de la casa Ah, sí Yo soy minimalista Sí Todo vacío Nada, nada, nada No, y a mí en cambio Me gusta el estilo barroco Recargado Ah, todo recargado No, no No, no Pero es demasiada cosa Yo me separé de mi novia por eso Ella también, como dice usted Era maximalista No, minimalista Quería asesinar a todos Ah, no No, minimalista Ah, minimalista, sí Sí, todo muy zen Sí Formas puras Bueno, y nos queríamos mucho Pero cuando fuimos a comprar la silla Sí Ella me dijo Una silla negra y nada más Yo quería doce sillas Con esterillas, adorno, almohadón Ah, bueno, no Y por eso se peleó por él Sí, nos peleamos por él ¿Se separaron? Sí, lamentablemente, sí Ella al final se casó con un muchacho Minimalista de la otra vuelta De a cada vuelta Ah, sí Pero ¿cómo es el muchacho minimalista? Un muchacho minimalista No es plenamente minimalista Tengo unas paredes blancas Y poco mueble Bueno, pero también Es el minimalismo ¿Y no podían tener un ambiente despojado Y otro con el oropeles? No, no No, no hubo forma Y bueno, pero Y por eso, para eso Vámonos a vivir cada uno en su casa Y bueno Yo seguro que no voy a entrar A la parte barroca Y vos no vas a entrar A la parte minimalista Sí Así que mejor que me caso Con el de acá a la vuelta Bueno Que además tiene plata Ah, bueno, señor Muy minimalista no era Sí, sí Tiene plata Porque se la ahorró toda De no andar gastando de gusto en silla Y bueno, sí, señor Ahora, usted también podría haber resignado Algo de los cortinados No, señor Yo soy quien soy A mí me querés Bueno Como dicen todos los miserables Me querés como soy O chau O chau Estoy saludando Sí La gente del programa anterior No, no, señor Y por favor Estamos con este informe Sobre las parejas y las viviendas La otra cosa es ¿En qué momento una pareja Sí Le pregunto a usted como psicólogo, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿En qué momento una pareja Puede mostrar indicios De que está en condiciones de convivir? Nunca, yo creo Necesita un tiempo No, yo creo que nadie Está en condiciones de convivir Pero ahí aparece el tema En un momento aparece Sí, sí Porque ella dejó un cepillo de dientes En su casa Sí Esa primera señal Claro, claro Una bandera clavada ahí Claro Y hay que ver Porque Si la tipa se queda Y sí A dormir alguna vez Usted ya le va tomando el peso Ah, yo estoy Lo mismo al revés Claro Aunque es más frecuente Que la mujer se quede a vivir En lo del hombre Porque el hombre suele independizarse Un poco más pronto Un poco más pronto Que la mujer No es Es simple Una consideración estadística Sí Pero Le podés ir tomando el peso A ver cómo es cuando Se queda a dormir en tu casa Y bueno Por ahí usted tiene un novio Se queda a dormir en la casa Y el tipo Escupe en el piso Y bueno Qué sé yo La situación se va dando así Y un día Claro Vos lo ves que anda por ahí Pasa frente a la ventana Desnudo Y los vecinos Qué pueden decir Pero qué me importa A los vecinos Yo vivo acá Y después me dice ¿Quién es el del otro día? Me dicen en el ascensor ¿Quién le pregunta eso? El taxista No, es un lugar invivible Donde usted está Y después otra cosa Los visitas de los amigos Y parientes ¿Cómo es eso? Ah, sí Nos vamos a vivir juntos Y que el domingo El primer domingo que hay Caen siete tíos Sí, eso es bravo Entonces primo No, tiene que ser Familia, pareja En cantidad de gente Y amigos Peor todavía Sí, sí Y la tipa trae a unos amigos Que estudian teatro con ella Sí, y le tocan sus cosas Sí, todo Y agarran todo El tipo te miran como Porque ellos En las obras En los ensayos La besan a la mina La besa La besa parque usted Claro En los ensayos Y te miran como diciendo No sabe cómo besa tu novia Se la pasa ensayando Ah, sí, sí Ahora al día Estamos ensayando Con tu novia Ahora uno Mirá, mirá el libreto Dice Juan avanza desnudo En dirección a fulana ¿Vos qué hacés? Yo soy fulana Y dice Ah, ella Y se está tirada sobre la cama Que no me gusta esta obra Bueno, no importa Es así Es así la obra Es arte ¿Por qué no ensayan? Qué sé yo No sé No, bueno, pero ¿qué? Fue en Tomejuna El pan de la... De la locura ¿Qué? De la locura No, pero... El desnudo que hace tu novia en escena Ah, sí ¿Qué? ¿Desnudo? Sí, sí ¿Cómo me dijiste eso? Bueno, pero... Natacha Es un desnudo artístico Está totalmente justificado ¿Qué es el desnudo artístico? Está justificado por el... ¿Justificado por qué, señor? Por el director ¿Cómo sé yo? Me encuentro con una mina desnuda ¿Cómo sé si es artístico? O por... ¿Por qué sí? Le pregunto No, pero esto es... ¿Y si es desnudo o es artístico? ¿O usted quiere algo conmigo? Pero no Es un... La dramaturgia misma Está pidiéndolo a gritos Desnúdate, desnúdate ¿Quién está gritando? Eh, la dramaturgia ¿Quién es? La propia obra ¿Una paraguaya? No, señor El propio texto Dramaturgia González El texto teatral Dice, este personaje Es desnudo Es sumamente erótico Los textos... Bueno, yo no quiero que mi novia estudie más allí Y bueno, sí, ¿cómo que no? Sí, yo tengo una novia que estudiaba Derecho Y era otra cosa Y bueno, sí, señor Pero es así Su novia está acá con nosotros Bueno, a mí no me gusta que vengan los amigos Ensaya con nosotros No me gusta que vengan los amigos de mi novia a visitarla Todos los días Yo vuelvo del trabajo Y yo vuelvo tarde Vuelvo a las 2 de la mañana Están ensayando Y están ensayando Dele que dele Y si no entra es que estamos ensalando Bueno, esos son los consejos Para que usted vaya pensando Qué es lo que va a hacer Si tiene pensado mudarse con su pareja Sí, señor Así que... Tome nota Tome nota Y bueno, mientras tanto Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!